Nos interesa generar redes, redes de trabajo, para poder potenciar una propuesta como esta, que centralmente lo que busca es un valor, un valor muy importante, el de la autonomía. Un valor sin el cual es muy difícil hablar de ciudadanía. En la Unión Europea todo el tiempo hablamos de derechos a ser diferentes, pero el derecho a tener las mismas oportunidades. Y pocos proyectos reflejan eso tan perfectamente como esto. Incluir para eliminar barreras, incluir porque no existen varias barreras, incluir porque todos somos uno y porque sin el que está al lado es imposible crecer como humano y como unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!